Y ahora lo que intentan imponer es una ley disparatada, importada de Venezuela, que ha fracasado en Barcelona, en Berlín y en San Francisco. Son, además, unos hipócritas. Y lo son. Siempre sembrando sospechas cuando son los únicos que están condenados. Y si no, díganme sobre qué escaños se están sentando ahora mismo. Pero lo que pasa es que a veces, oye, pues tienen la suerte de ser salvados por la Fiscal General del Estado. Y son otros hipócritas, porque la inquilina soy yo, sí, señoría. No soy yo la del casoplón en Galapagar, los áticos en las mejores zonas de Madrid, o los que pelean por una vivienda digna con cinco pisos y un chalet. Porque ustedes, ahí enfrente, tienen más propiedades que el portal de Idealista Junto.